¿Te has preguntado alguna vez con quién compartes tu historia? La compartes con aquellos junto a los que creces, junto a los que celebras, junto a los que te equivocas. Compartir historia es aprender de las cosas buenas y malas, pero siempre apoyándonos los unos a los otros. Por eso, a ti que has compartido historia junto a nosotros, queremos darte las gracias y recordarte que siempre estaremos protegiéndote. Mensajes de la General de Seguros, 40 años compartiendo historia. Señores, nosotros tenemos que decir, justo es decir, que nosotros tenemos profundo agradecimiento para nuestros contertulios. Porque ustedes no se imaginan el sacrificio que es para Carlos Alonso. Para Juan Acosta. Un domingo. Y sobre todo para José Enríquez. El compartir este programa. ¿Por qué? Porque las posiciones que nosotros asumimos son contrarias a los amigos de ellos. ¿Qué tú busca ahí, coño, con Julito, embromando? Un hombre que es de, antes me decían de la CIA. ¿Tú eres de la CIA? Era de la CIA, pero sin embargo, era que imprimían. Oye, en Cañabra. Ayer me agarré un grupo que dice, ¿qué tú haces en el programa de ese hombre tan parcializado? Carlos, Carlos, oye, oye lo que pasaba ahí. Que en Cañabraba, como imprimían la mayoría de los periódicos de la izquierda. Sí. Pero ellos mismos decían que él era de la CIA. Oye. Pero allá era que le imprimían un periódico. Una vez le imprimimos un afil. Sí, el de los corecatos. Una vez le imprimimos una filla, uno que dice, la independencia se logra con violencia. Y ahí dice, nos complicamos. Pero el cuento, Juan, por ejemplo, que tiene diferentes personas para las que escribe. Es un problema. Es solamente lo que hace es que una vez al año me invita a hostos. De hecho, nosotros allá lavamos los trapos sucios de la casa. Pero es difícil. Miren, miren por ejemplo lo que pasa ahora mismo. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es una organización que al caer el muro de Berlín, Juan Pablo II, Henry Kissinger, Ronald Reagan y la Thatcher se pusieron de acuerdo y con Gorbachev se llevaron el comunismo ateo y desociador. Pero tenían que llenarla con algo. Entonces empezaron a crear organizaciones que le llamaban organizaciones de la sociedad civil. No gubernamental. Y eso terminó las ONG. Y eso terminó hasta el otro día con las famosas primaveras de flores que tenían metidas en los países y creadas organizaciones, por ejemplo, que aquí se han desarrollado, pero en otros países se han desarrollado. Esa economía del desarrollo de Andy, la suerte es que Andy lo cogió como un instrumento de él. El tema de Finjus, institucional de justicia, esa persona planearon, dice nosotros tenemos con el jodio populismo, tenemos que eliminarlo porque eso es lo que tienen los países dañados. Entonces crearon unos organismos supra gubernamentales con fondos y se llamaban programas. Había unos izquierdistas que dentro de lo que estaba, mi querido amigo, que tuvo la visión de decir, oh, pero por aquí es, por aquí es. Entonces se adueñó de la sociedad civil. Pero... ¿Quién es ese doctor? Juan Bolívar. Entonces convenció a Corripio y decía, mira, eso es lo que quieren los americanos. ¿Qué empresario que le digan eso es lo que quieren los americanos? Se le va a negar a ponerle sus medios en... Miren que Corripio, para aceptar que nosotros tengamos un espacio en Coral, es un espacio que no tiene ninguna otra difusión en un medio de ellos. Yo digo a veces a Carlos Carlos, nosotros vamos a salir en un medio de Corripio en la primera página, pero el día que no esté en el izquierdo. En la esquela. En la esquela. En la esquela Morsoria en primera. Porque el paequilibrio nos permite una bocinita por la mañana en Coral, con la mala suerte de que Coral ha tenido una difusión que a veces sobrepasa el uno más uno. Te le antillan. Doctor, pero que eso es la ley del capitalismo. Sí, pero... En Estados Unidos es igual. De eso es... De eso es que te estoy hablando. Por eso se resulta. No a Chomsky. No a Chomsky. Usted sobrepasa el tamaño del lugar que le dan. No a Chomsky, que su amigo Leonel, su amigo Leonel trajo a León, No a Chomsky a dar una charla aquí. Y No a Chomsky es el estratega de Sander en el Partido Demócrata. Lo que quiero decir es... Y él escribió la manufactura de la información. Y ahí, en eso se basa eso. Cuando eso ocurre, entonces surgen otras cosas. Esos tipos que vivían en el populismo y decían, pero nosotros no podemos desaparecer porque en contra... Entonces empezaron a crear unas organizaciones de que los verdes, los ecológicos... Déjeme nombrarle, déjeme nombrarle, Pérez. Déjeme nombrarle una cuanta. Los verdes, los ecológicos. La tercera vía allá en Inglaterra, Anthony Giden, el movimiento verde en toda Europa, los partidos verdes, los ecologistas, el centro del cambio climático, eso está en la Nación Unida. En Ocoa hay movimiento verde. Y él es el jefe. Y por último, los indignados, que se salió de la misma Nación Unida. Este es Pane Gessel. Sí, pero yo quiero decir algo que es muy importante. Nosotros lo entendemos porque hay que vivir. Le pusieron a participación un disfraje. El 27 de febrero lo gugló ya y lo... ¿Cómo se llama? Y lo pepino, cosa de Santiago. Los lechones de Santiago. Los lechones. Los lechones. Le pusieron un disfraz que se llama Sociedad Civil. Y yo me pregunto... No, doctor. El atractivo de participación ciudadana es el segundo apellido. No partidista. Ok, esto es lo que dicen. Cívico y no partidista. Para diferenciarse, espérate, yo no soy político, yo no soy político. No, yo soy político, pero no soy partidista. Nosotros estamos por el bien de la comunidad. Pero yo quiero decirte una cosa. Ellos van a... Mira, hay un momento en que nosotros asistimos los programas de la mañana a la embajada de los Estados Unidos que nos convocaron a todos y hubo uno de esa gente de las ONG que dijo ¿Dónde está el baño? Y tú sabes lo que le dijo el embajador y a usted se le olvidó. ¿Usted de confianza? ¿Usted de la casa? Pero espérate, espérate, espérate. Me hizo un chiste, pero yo te voy a decir una cosa. La consigne era esta y yo quisiera que ustedes me permitan contárselo, porque así el señor aquí va a entender una situación que ellos definieron y que está pasando ahora con el doctor Abinader y es lo siguiente. Esta es la agenda. Esta es la agenda de participación. Primero, todas las altas cortes hay que cogerla o por lo menos tener representación. Todas las autoridades migratorias hay que influir en ellas. Todas las leyes que unifiquen los programas de residencia y de migración tienen que beneficiar al vecino país. Todos los programas de limitación de población, no importa que sea la pastilla, el aborto o el matrimonio homosexual. Todos están encaminados a que esos son proyectos que limitan la población. Porque yo no he visto un maricón parir. No, no existe. Entonces, eso es, pero dentro de eso le dicen, oigan otra cosa, como nosotros no tenemos fondos porque el Congreso americano no lo aprueba todo, nosotros le vamos a dar la libertad de que ustedes se la busquen localmente, que se la busquen localmente. Por eso es que tú ves que muchas veces compras y contrataciones era coordinador de participación Pimentel, Álvarez, el, ¿cómo que yo le digo? Ambrosito, Ambrosito, era participación, era coordinador de participación, la esposa del, 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 del ministro de educación superior, él no es de participación, pero su mujer es directora de, de, de participación. Y fue coordinadora. ¿Verdad? Pero también hay más, el embajador en España es el jefe de participación y la persona que maneja telecomunicaciones, que es Fabiola, es directiva alta de participación. Entonces, todos esos organismos, yo tengo, búscame una, un pronunciamiento de Pancho Álvarez contra la barrigol, búscamela, búscame que diga que ese contrato, ningún defecto tiene, búscame ese contrato, un pronunciamiento de esa gente contra la autopista de Samaná. Porque esa gente también amueblada y saben para dónde van y no son unos gallos locos que andan buscando de que, un partido minoritario para negociar. Un político. Y ahora, ahora van a mantener un problema. El reformismo se fue a la mierda. El PRD con Miguel no le queda mucha vida. El PRM como llevan a Luis lo están llevando forzado. Y yo te pregunto, fuera de Leonel que se pueda alimentar, ellos no le han entrado a Leonel porque como convencieron a Leonel de que dividan, de que divida su partido, tienen una deuda con él pero esa deuda vence en el 24. Y eso no es una imaginación mía, eso es una realidad. ¿Y por qué la lucha contra la corrupción es específica? Y no está, y no está. Yo te lo traje, te lo traje, míralo aquí. Yo te traje la lucha contra la corrupción para ver si es verdad que el gapela. Déjame ver. Están los casos en que se mencionó corrupción en el gobierno de Leonel Fernández. Ahí están, pero no se mencionan. Los tucanos no se mencionan. Están en juicio. Pero están ahí y eso no se va a tocar. Ni tienen medidas de coerción de 18 meses. ¿No será que nada más van a trabajar con los casos que no han perigido? No, los casos específicos de los 8 años de Danilo. Y más nada. Porque eso es una forma de eliminar a ese partido. Y yo me pregunto, ¿y de por qué se lleven la fuerza del pueblo? ¿Qué le queda a este país? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los candidatos para el 2024? ¿Aquina Maydó? ¿Depende? Óyeme, dos candidatos para el 2024. Doctor, Leonel y Luis. Usted dice que esa alianza podría llegar hasta el 2024, pero yo pienso que esa alianza público-privada al nivel político, podríamos denominarla así. Yo creo que después del pacto fiscal eso se define de nuevo y o se establece la diferenciación porque Leonel la está pirando, naturalmente la está pirando y él no va a esperar hacer oposición, va a esperar al 2024. O sea, y él marcó las rayas de Pizarro cuando habló, denunció lo del pollo así en peso. Yo observé que ya él estaba definiendo... Pero ya él está en oposición. Definiendo. Ya lo que le iban a dar se lo dieron, pero tiene gente en todos los estamentos. ¿De quién tú crees que Berenice y Miriam? ¿Tú crees que son de Luis? ¿Tú crees que son de Luis? No. Él tiene gente en la Cámara de Cuentas, tiene gente en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior. Y esto se acabó. El PME, la privatización de las sedes, la venta de las empresas de cordes, el contrato de Barrigol, que no es verdad que no 27.3, doctor. ¿Ya lo cambiaron? No es verdad. Hay más beneficio del Estado. Privatización de puertos y aeropuertos, peaje sombra, el parqueo de la UAS y el hospital oncológico, los préstamos de Sunland, tú me dices están prescritos. No. Pero no están prescritos para fines de el pueblo. La justicia, cuando los asuntos de corrupción no prescriben la Constitución. Sus amigos de Participación Ciudadana publicaron un libro con los actos de corrupción, los actos de corrupción desde cuando Balaguer, desde el 1986, desde antes, desde el 1980 hasta acá. Ese es el libro que debe tomar el gobierno, el gobierno y la justicia independiente. El mismo libro sobre actos de corrupción que publicó, ahí hay actos de corrupción hasta del CEA, hay actos de corrupción pequeños, medianos y grandes. parte de estos actos, de estos escándalos, el plan Renove, por ejemplo, doctor. En el plan Renove sonó el hombre del maletín, pero ustedes recuerdan, ¿cuál era el hombre del maletín? Ángel Rondón estaba en el expediente del plan Renove. Ya estaba en el expediente del plan Renove. ¿Tú sabes por qué? Y lo descargaron. ¿Tú sabes lo que pasó con este muchacho? Ese muchacho tiene que hablar porque la... ¿Usted cree que lo dejen hablar? Espérate, no, es que él tiene que sentarse. ¿Tú sabes quién financió la reelección del 2015? Fue Ángel, porque él tenía el control de todos los legisladores, el control de todos. Lo que pasa es que Danilo cogió y le cogió tres legisladores o cuatro y se lo puso ahí y tres funcionarios, pero eso es un problema muy serio. ¿Por qué entonces en la Procuraduría de Jan Alain Rodríguez se sacaron del expediente, se excluyeron de los 14 apóstoles de Odebrecht, que como yo le llame, el expediente era el 14, se excluyeron siete en el mismo gobierno de Jan Alain. es que hubo un pacto por debajo de la jovenza o algo, porque sacaron gente del PRD y del PRD y del PRD. este ladrón y este no, porque yo le daba cuarto. Hay un cuento muy, muy bueno que yo le hice a Juan una vez. La policía encontró un muchacho violando un carro y llevándose el radio de un carro. Es feo, pero a esta hora se puede hacer. y lo apresa y le dice salga de ahí ladronazo y lo apunta. Dice, un momentico, un momentico, yo no soy ningún ladronazo. El dueño de este carro es mi marido y no me ha pagado mi trabajo, así que yo me voy a llevar radio, déjeme tranquilo. Eso es lo que hizo Odebrecht. Eso es lo que hizo Odebrecht. Está loco. Odebrecht, Odebrecht, sin embargo. Es otro lenguaje. Oye, después que llegaron al acuerdo de confesión premiada, y que se sentenció a Marcelo Odebrecht, las calificadoras de riesgo como Modis, ellos tenían la cuenta congelada en Suiza, en los bancos internacionales, inmediatamente se descongelaron y ya la calificación de Odebrecht pasó a positivo. O sea, que ellos podían seguir operando, que cambiaron el nombre, ellos están operando, incluso en Estados Unidos usted sabe que consiguieron un promedio ascendente a 20 mil millones de dólares en contratos. como si no hubiese pasado lo que el autor ya hemos dicho, la justicia restaurativa, ¿y qué usted hace con tener un señor cinco años preso en justicia y sale como lo del plan de renove, como lo del PEME, como 200 casos, entonces sale de nuevo a disfrutar tu riqueza? No, entonces, el sentido de justicia en los Estados Unidos, en Brasil y en esos países es la justicia restaurativa y en lo que más te duele, hay gente que prefiere perder la vida a volver a andar a pie con un motoconcho como andaba. El tema más difícil que nosotros vamos a trabajar, el más difícil es el tema de Odebrecht, porque primero, lo primero que usted tiene que entrar de Odebrecht, ¿por qué surge ese tema en 12 países de América? Eso es lo primero, tú no puedes venir que hicieron, no, ¿por qué surge? ¿Qué le pasó a Estados Unidos que aprovechó una inversión de Odebrecht en la bolsa para iniciar acciones que se difundieron en toda América? ¿Por qué, como tú bien dices, en Miami fue justicia restaurativa, no hay un americano preso por la sobre de Odebrecht en Estados Unidos, no hay ningún cubano preso en el Mariel que lo hizo a Odebrecht con operación, ellos tenían construcción y operación del puerto del Mariel. Sí, pero ahí no hubo soberano. No, no hubo nada, ahí no hubo nada, todo fue transparente. Pero doctor, no, no, lo que pasa es que fíjese en algo, porque en Cuba todo es estatal, todo es estatal, pero eso, como está diciendo, cuando aparezca la libertad, tú vas a encontrar los generales ricos, ¿verdad? Tú vas a encontrar los generales ricos, que el Odebrecht le guardó los cuartos en las islas. Entonces, Catalina es parte de Odebrecht y solo Catalina, solo Catalina, tú tienes que ver, el costo, ¿verdad? Que participación no negoció con eso. Hubo una comisión, ahora es que van a hacer una auditoría con una empresa americana. Segundo, el combustible contamina, no contamina. En el momento que se hizo Catalina, ¿el gas natural era viable? No, pero hay que ponerlo ahora porque ahora es viable, pero ya la Catalina está hecha con carbón. Segundo, medio ambiente, ahora están averiguando, creo que Carlos leyó en estos días, que la ceniza la van a usar para empañetar. ¿Qué soda para usar? Van a hacer materiales con el financiamiento que estaba conseguido con Odebrecht, pero que Petro Brasil se echó para atrás porque la empresa es corrupta. Se cayó para atrás. Los consorciados, aquí, Ángel Rondón ha querido que todo el que es contratista que se benefició de Odebrecht sea coacusado. Por lo menos interrogado. Seguro, porque ellos iban al Congreso para que le aprueben los contratos porque ellos tenían un pedazo tú no viste nunca una carretilla que vino de Brasil ni viste una pala. Ahí entramos al análisis de la naturaleza del poder que hemos hablado tanto y es posible usted cree y es lo que ha sucedido con los bancos hay sectores que son son vacas sagradas doctor o sea aquí por ejemplo cuando se trata del sector bancario Baninter universal como usted lo ha dicho en muchos análisis el poder la oligarquía hace que le apliquen justicia es así entonces esos altares esos altares ustedes creen en ellos van a mover de esos consorciados con ese poder es que tú metes uno deo y sale pus de una vez ven acá tú has visto que hay algún empresario de la oligarquía acusado es lo que le digo un momento tú crees realmente que ningún empresario le hizo un trabajo en 20 años al PLD tú crees realmente de verdad de verdad que González Cuadra Singer eh Valdez 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 ¿quién confirma Valdez? todos Marrancini hoy esa gente es verdad que no tienen nada que ver pero fíjate cómo se paran una cosa de otra tú sabes que tú sabes que los generadores que generaban energía no están acusados por la forma en que ellos facturaban y aquí tuvieron muchísimos tú sabes cuánto facturaron los generadores en 20 años 100 millones de dólares mensuales ¿verdad? 100 millones de dólares mensuales y eso lo decían ellos inclusive había gente que cobraba sin generar porque los contratos eran así entonces Catalina tiene costo combustible medio ambiente financiamiento consorciados mantenimiento hayan hecho un disparate que han puesto que han quitado lo que saben de eso y han puesto un pino nuevo a mantener que eso lo que ha traído problemas mientras tanto los generadores que ayer dijo Antonio ¿cómo se llama el de medio ambiente? al monte Antonio que ya Catalina no produce el 50% que es solamente el 30% el país necesita Montecristi Manzanillo para ver en este fin de semana que la demanda de electricidad puede estar hasta por los 3.500 megas al día cuando estábamos antes estamos hablando de 5 años atrás 2.000 2.300 hoy en esta temporada de sequía aumenta y de calor pero doctor eso usted cree que entonces en Punta Catalina ya después que ellos le están comprando a un suplidor norteamericano el carbón es a un suplidor norteamericano viene de Colombia pero es un suplidor americano no creo que ya sea y la bobina ¿cómo se llama? el generador el generador el generador eléctrico exacto entonces no creo que se ponga tan difícil la cosa oye lo que pasa es que donde hay ¿cuántos presidentes? debe haber como 13 presidentes involucrados ciento y pico de legisladores como 200 ministros que trabajaron con Odebrecht en los 20 años oye va a ser difícil una condenación Miriam lo dijo cuando comitó el mundo creía que era por Víctor Díaz Miriam dijo busquen prueba que esa es una acusación muy seria eso no con eso ella pensó que eso le iba a tocar a ella con eso no se condena a nadie porque es que Miriam cuida mucho los gajes del proceso bueno porque la parte procesal es que ella es juez no es el fondo es procesal no importa quién pero es que es así pero yo pienso doctor que los norteamericanos son muy celosos con sus ciudadanos su ciudadanía los nombres sonoros del narcotráfico pero por los puertos de ellos que entra la droga el 40% de la cocaína de todo el mundo en la lista de la hasta esta sino drogas nuevas también en el estado ese que nosotros estamos trabajando el tema haitiano y el tema narcotráfico nosotros no sabemos si nosotros lo vamos a tratar o no porque son demasiado el tema haitiano doctor partiendo de que es un estado fallido ya las bandas de secuestradores eso no es nuevo eso opera desde Colombia porque donde hay narcotráfico donde hay contrabando esa es la parte compulsiva del negocio esa es la parte compulsiva pero más que eso los intereses que se mueven parece estampida que busca una protección legal basada en convenio internacional de la ruta humanitaria los haitianos lo último que están pidiendo era una intervención militar pero por qué pero por qué no lo hacen ahora porque ahora haití lo necesita porque el presidente actual dice no nosotros no vamos a mantener ok lo dejo a ustedes del libro albedrío número uno patrimonio de la iglesia católica número dos migraciones que conformaron la república dominicana porque no conozco a ningún nieto de enriquillo que esté vivo la migración ya no son apellido y no tienen que ser lo que están depredando la sierra de Bauruco lo que están depredando la sierra de Bauruco yo encontré un tipo en en guandolio que tenía como una fase medio raro que era una mezcla de un taíno con un cocolo lo que uno de los dos es mentira verdad sabe quién tenía facciones de los originales el liceo de peña tenía una especialidad ¿cuáles fueron los primeros migrantes? los turquitos el aduarte y el conde y la mella los turquitos o los chinos los turquitos los árabes se data del 1840 aquí está árabes avenida mella santiago ¿por dónde entraron? por puerto príncipe por santiago de cuba por san pedro porque en puerto plata no hay árabes hay muchísimas pero hay judíos una colonia no hay árabes entonces después viene otra migración los chinos los chinos de los restaurantes de los pueblos los chinos los problemas de los judíos esa migración que es una sola la de Trujillo pero hay también de chinos hubo tres migraciones diferentes otra cosa ¿de cuál oye de cuál de esas familias de árabes y de de migrantes fueron los que más se desarrollaron económicamente y que formaban parte de la famosa famosa 17 familias de millonarios de la década del 60 hacia el 80 nosotros en la parte original fuimos discriminados porque nosotros los que llegaron no hablaban el idioma entonces ellos tenían que dedicarse a ser buhoneros y cosas cuando los hijos de que fuimos nosotros que fueron los Huesin y Huesin los Narciso Isaconda los Jotincuri los Jacobo Magluta estudiaron entonces eso se declara pero entonces esos fueron los políticos pero después aparecieron entonces lo que tú estás diciendo los H y los que tenían cuartos pero nosotros no vamos a tratar eso ahora sencillamente nada más mencionártelo cuántas ocupaciones ha habido aquí ese trabajo es tuyo las ocupaciones que está ahí la ha tenido desde que clavaron la la cosa el 5 el 12 de diciembre de octubre no el 5 de diciembre cuando llegaron aquí de ahí en adelante sigo ventaja que ofrece la posición geográfica de República Dominicana porque los chinos querían Enrique querían Manzanillo querían y porque Estados Unidos mete el ejército de Estados Unidos a asesorar a esa construcción yo te perdón que es realmente participación y la sociedad civil la historia de la izquierda dominicana a partir del 30 leonel tiene ese trabajo y no lo ha publicado la hizo Carlos Dore y él carácter Carlos Dore murió ¿verdad? Carlos Dore murió sí carácterística de cada gobernante desde 1930 a la fecha ¿qué ha caracterizado cada gobierno? hasta lo que jugaban gallos grupos económicos eso lo está haciendo Fernando Peña grupos económicos de la República Dominicana porque se hicieron una vez pero ahora que yo te hice un trabajo hay tres versiones donde clasificaba clasificaba cada presidente si era militar si era médico si era abogado la profesión el origen por profesión pero no la característica no no por profesión eso lo hiciste tu arraig de Hipólito que era agrónomo bien diferente fuente de ingreso del periodista dominicano no ya te digo alguna ¿cómo le entran unos pesitos a un periodista? el periodista dejó de estar en olla cuando cuando se coaliga con los políticos cuatro cositas oye doctor cuatro cositas como esta palabrita está de moda cuando se coaliga con los políticos entonces el comunicador no 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 necesariamente cuando vino el problema después de que los medios pasaron a grupos económicos eso se marcó pero eso es un trabajo no lo vamos a hacer ahora pero esto tiene que poner un negocio aparte que no tenga nada que ver con periodismo para poder sobrevivir relaciones dominico haitianas no estoy hablando de migraciones relaciones dominico haitianas el concordato de la iglesia católica buscar el original del concordato y analizarlo las acusaciones y menciones que se hacen contra los gobiernos del PLD pero comenzando con el de voz de los siete meses a vos lo tumbaron no fue la manifestación en cristiana fue por los norteamericanos pero ese no se puede dar al PLD sino al PRD yo quiero meter a vos porque lo tumbaron por las Overseas esa es la razón fundamental enfrentamiento entre políticos líderes gobernantes y dominicanos es decir todo el sopleito de leonel y Danilo Jacobo y Peña por el poder si por el poder en el partido verdad a lo que yo le he llamado doctor siempre te he dicho la sinonimia histórica esa misma relación de contradicción poder entre Buenaventura Valle Santana Juan Isidro Jiménez Horacio Vázquez o sea esto y que se repite Bolsonaro dijo algo cuando yo termine me van a ocurrir tres cosas y yo digo cuando fue piccolo que el destino de un presidente cambió en vez de irse para su casa tranquilo se cambió a la cárcel al exilio o muerto cuando fue que eso pasó preso también cuáles son los tratados vigentes que tiene este país hay que cumplir el error el error más grande de un político en Latinoamérica es tratar de prolongarse más de dos periodos en el poder o preso o muerto sigo Bolsonaro no ha ido a esa segunda el 30 de mayo tuvo precedido ahí esa noche mataron a Trujillo por el 14 de junio invasión el 14 de junio movimientos revolucionarios y las muertes de la Mirabal ya porque tú dices que hay 2 14 de junio porque hay 2 14 de junio el movimiento de jóvenes que no mataron a ninguno sino que los torturaron el movimiento conspirador que hay un libro yo te traje ese libro yo lo sé yo te lo puedo enseñar pero ese no es el tema hay otro aspecto doctor que estaba yo los valesandros y esa gente tú quieres hablar de todos los temeteros no sé si en esa parte cabe incluir el secuestro en Nueva York de Galíndez a mí la muerte del piloto que lo trajo de Morphy de Ben Galíndez el atentado contra Romulo Betancur las canciones eso fue las sanciones esos son actos la invasión del 47 de Orne con Arbelo todo eso pero yo quiero que tú me reveles cosas que no se saben por ejemplo háblame del lunarcito eso del famoso lunar de la espalda de la mujer de Betancur es cierto eso que Trujillo le escribió si vocabulario y frases que solo la usamos los dominicanos ah eso criollismo el oneologismo que yo escribí ese es tu problema el bajadero electoral dominicanismo hay una serie juegos de azar en República Dominicana aquí se habla de alimentación salud educación transporte y vivienda y yo me he dado cuenta que las señoras que están en la casa cuando van al colmado antes de decirles deme una libra de arroz dicen un palé y una cervecita sigo el caso de Brecht fuentes de ingreso de los partidos además de lo que le da la junta que pican listado de los partidos políticos a partir de la llegada del PRD aquí después del partido dominicano ese trabajo yo lo te hice que comemos los dominicanos dieta de los dominicanos muerte de que se mueren de que nos morimos los dominicanos si es lo mismo que en toda parte o si a nosotros nos da otra cirimbra otro yello políticos esto lo hizo el políticos militares médicos abogados ingenieros contadores los que han sido presidentes y las profesiones liberales de república dominicana lo que ya cambió ya el médico y el abogado no son los más importantes ahora uno que yo soy mercadólogo no comercio exterior no hay economista diferencia entre los derechos fundamentales de dominicanos y los escandinavos hay un merdito lío con los musulmanes en suecia que eso no tiene nombre los franceses están desbaratando las manifestaciones islámicas preferencias sexuales de los dominicanos desde los presidentes pero también yo pensé por los líderes nosotros señor kennedy y yo conversamos con unas jóvenes haitianas y nos comunicaron unas experiencias raras ellas son como que le dicen a las personas que cambian el amor por dinero trabajadoras y nos contaron que es muy difícil la pareja y muy diferente a la pareja haitiana es que me está mirando porque yo no lo diga no lo voy a decir Carlos sexos servidoras doctor yo pensé también ahí se puede en el marco de ese trabajo se puede incluir también lo de cómo el dominicano mira a la mujer cuando va de espalda así también de espalda de abajo para arriba que hay otras que no le miran la cara hay un trabajo que sí lo voy a hacer yo yo solo que es la desnaturalización de la figura importante porque aquí Waldo Suero cree que lo más importante es el médico y se olvida del paciente porque él no se da cuenta que una huelga no perjudica al gobierno sino al enfermo ok ahora una pregunta ahora una pregunta es que no hay una asociación de pacientes no hay una asociación ahora una pregunta una pregunta si los médicos como Waldo Suero usted dice que se olvidan de los pacientes que será entonces de los ministros los encargados los directores provinciales se olvidan no están entonces en una funeraria no me va a desbaratar la vaina oiga eso es son más insensibles son más insensibles ya terminate oye vamos para la escuela que es más importante el profesor o el alumno que es más importante el chofer profesional del volante o el jodió pasajero que está haciendo fila espérate que es más importante el matrimonio o los hijos que es más importante de esas cosas que y hay muchas más como el funcionario como el funcionario que a mí me nombraron y yo voy saco al que está ahí mundito mundito usted decía si quiere conocer a mundito dale un mandito todas esas cosas personajes dominicanos contemporáneos me nombraron un amigo director de un departamento y no me saluda la pandemia de lo que se va y lo que se queda esto va a dejar cosas por ejemplo yo espero que se acabe porque le va a quitar unos trabajos que tiene carlos lo bueno sería que estos trabajos no pero sobre eso doctor usted ha dado en el clave en darse cuenta eso lo define eduardo galeano como el que le dio el libro que le dio chave a ese que escribió ese libro como la cultura del envase si esa insensibilidad que existe pero mira el machismo en la república dominicana yo tengo un amigo tenemos que que la mujer le dice estoy aquí queda con un programa dice llámate a la grúa que yo estoy ocupado así mismo llámate una grúa que yo no se llama que está enferma yo no soy doctor ¿cuántos años tú tienes resolviendo ese problema? de los machos y de las hembras en república doméstica óyeme bien aquí no me traiga un pendejo que no nos resuelva el problema a todos tú oyes eso a las hijas yo tengo mi gallo suelto que recojan sus gallinas yo tengo yo tengo una amiga yo tengo una amiga que dice ay ese muchacho me va a romper el mueble tiene las patas muy largas el novio de la hija sí pero yo voy a preguntar me está rompiendo yo voy a preguntar ¿quién va a hacer este trabajo? ¿quién? el deporte del pico y las escuelas tú eso es importante el sueldo y el destino del dinero de los peloteros dominicanos yo lo hice una vez y algo que lo va a hacer Juan pero vamos a tener que ayudarlo todo el mundo porque ustedes saben hoy por ejemplo es cumpleaños de Manolito Serrano de Manolito sí destacado crítico literario de Castillo de Pimentel ok él es de Pimentel y yo encuentro que por ejemplo mi mamá que es Asuana la mamá de Piccolo que es de Ocoa que hay una generación de profesores como Esperanza que enseñó a la mayoría de los jóvenes que hoy son profesionales a estudiar y le enseñó cosas yo quiero coleccionar esos grupos esos profesores que son en el Seibo en Asua en Ocoa en Ostos en Ocoa tenemos una esperanza Esperanza Medrano y él tiene una esperanza también y en San Juan y Picanita formó cuatro o cinco generaciones Alfredo Acota los hermanos Acota en San Juan y Picanita Rodríguez y Kiriko Méndez y Luis es decir gente que en los pueblos los Furcal los Furcal formaron generaciones ¿Usted se recuerda que decía antes que no es solamente ser profesor es que parece profesor o ese médico o ese juez parecían parecían lo que eran y otro que ese no parece médico parece tributario a mí me dijo un limpia bota de que usted es médico digo yo usted no parece médico esto que me está pagando el 25 ya hasta los curas hasta los curas están perdiendo la compostura y el lenguaje ha cambiado la forma en que se se está acabando esto antes de que se termine usted había planteado de pedir la colaboración de los oyentes televidentes y yo creo en este último aspecto de los profesores es básica la participación que ellos nos llamen exacto mira en mi pueblo son fulano 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 y yo creo que se va a salir y san pedro de macorri en el seibo porque hay pueblo que realmente por ejemplo tú te has ligado a un pueblo que yo no conozco antes ni todos tienen su maestro pero por ejemplo en agua hay muy bueno pero doctor es que tendría que ser en vivo porque como va a llamar porque lo hacemos y abrimos el teléfono señores otra cosa alguien que no sea Gastón porque yo molesto mucho a Gastón el Medio Oriente y los problemas del Medio Oriente pero tú nos recuerda que tú tienes un amigo árabe que es buenísimo el mismo Fadul o era el Néstor era el hermano del que sabía mucho Fadul el de Santiago pero es el médico o es el hermano es el de nosotros el que viene aquí pero lo que pasa es que él también nos va a hablar de las mujeres y el programa especial que hicimos con él ese programa especial que hizo con él él tiene que decirme la diferencia entre musulmán islámico sunita chiita hebolá talibán y los Estados Unidos ahora mismo le dejó todos sus armaditos a los talibanes y eso fue lo que volaron el que va a cumplir el otro y lesbiana y gay porque él domina esos temas a mí me gusta cómo lo trata dentro de esas minorías lesbiana y los gays de los LBGT los países que terminan en TAN esos son comunistas talibán 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 es un sufijo de tierra de Tajaraguitán las tierras jararas tierras de eso es yo tengo ahí una lista esa nos la van a hacer la gente que se ha muerto en el 20 y en el 21 que no hicieron esquela mortuaria por lo de la pandemia cada rato yo leo en los cumpleaños y no sé realmente cuánto está vivo por ejemplo hay gente Víctor José Castellano es el nombre de un juez pero aquí está como un industrial entonces eso hay que aclararlo usted tiene la idea como de que cuando esto se normalice más o menos saldrá a la calle y habrá mucha gente que lo va a buscar y no lo va a encontrar porque hay dos preguntas que nosotros le hacemos a los muchachos cuando lo encontramos cuando tú te encuentras un compañero tú le dices tú estás casado todavía con la misma mujer esa es una pregunta y la otra es fulano está vivo esas son dos preguntas que ustedes no la viven porque no tienen 80 pero en eso pero para nosotros mire en ese aspecto a nadie se le preocupe tú debes ser fulana no no el problema tú lo sabes yo no quiero crearte problemas con la doña pero yo te voy a decir una cosa cuando tuve una señora cuadrada ay Dios mío pero mire Junito ¿y tú no te acuerdas de mí? ay mi amor yo no me acuerdo de ti ¿por qué tú no eras así? tú no eras un tinaquito un tina con eso también me cuela contigo tú ay pero esa muchacha dice que tú era fulana ya le decían diminutivo le decían mercedita lo que usted y ahora como te digo de definir pero mire lo que usted dijo de que si sabe no sabe cuándo han cambiado de mujer eso se han formado tendencias tendencias generacionales sí y en algunos sectores específicos más que otros por ejemplo los políticos y los militares conocen la muchacha en el campo en los tramojos allá cuando son carrazos se casan la preñan de cuatro hijos cuando llegan a general una megadiva la cambian por una megadiva es una tendencia la novia del guardia no es la esposa del oficial esto es viejísimo ni del profesional de la estudiante la novia del estudiante como es la novia como decían antes la novia del estudiante no la esposa del profesional no eso es así señores el las clases no se suicidan no y el tema es del financiamiento que viene ahora de lo que dieron cuarto a los políticos son el presupuesto es el mismo 16 mil millones o más de que del financiamiento de los partidos es el oficial el oficial tú estás loco yo estoy hablando de los otros por ejemplo el juego hermano de quienes están señores aquí hay gente que sacarlo de la lotería ese tipo compró el cargo ese tipo compró el cargo porque yo le doy unos cuartos si usted me pone la lotería quien es este no es un buen muchacho todo el mundo lo quiere porque esa gente todo el mundo la quiere son amigas del pobre y del rico todo empieza en un proceso de preselección todo eso empieza antes de las convenciones que ya vienen ahora empiezan a comprar los cargos electivos una diputación 10 millones de pesos porque yo soy testigo que en las provincias ha sucedido eso quiero hacerle algo que a los que están aquí no hay que aclarárselo pero nosotros le decimos que cuando esos trabajos surjan no se va a hacer lo que uno quiere sino lo que resulte del trabajo porque lo que uno quiere es una cosa y aquí somos lo suficientemente entre nosotros tenemos la confianza para decir mira eso no es la realidad porque por ejemplo en el caso de de Juan que tiene tres grandes cuatro grandes fuentes experiencia Juan es de hostos Juan tiene muchos lazos con con agua Juan ha vivido en la capital pero Juan ha vivido en Estados Unidos en Puerto Rico y conoce bien esa colonia diferente a Carlos Carlos es un hombre diurno y citadino pero esa es una experiencia claro tú tienes que preguntarle a cuál Juan tú fuiste a Río San Juan o a San Juan de la Maguas y se depende quién dio la orden si es la esposa San Juan de la Maguas si soy yo si es el Río San Juan o Jarabacoa o Jarabacoa bien el señor aquí él vino él fue por Ocoa un día un fin de semana él tuvo que casarse allá para poder ser Ocoeño si yo estoy casado por amor o por la visa dice no él tuvo que conseguir visa que muere por la ley por la iglesia y por la policía me sacaron los papeles de moquitero hay un tema que no se mencionó que yo lo escribí en el librito y es la razón por la que los sacerdotes dominicanos ingresan a los seminarios ha cambiado bueno mire mi tío Monseñor murió el año pasado usted recuerda era Monseñor Salvador Encarnación él era el de la diócesis de megacentro todas esas parroquias lo iniciaron como desde los nueve años en el colegio que está por por la catedral como que se llama ese colegio Santa Clara Santa no si Santa Clara si cuando salió entonces empezó el seminario el seminario de él duró como 12 años no sé lo que usted dijo no es que a mí el obispo un obispo fallecido me dijo yo tenía tres alternativas esa fue que provocó el trabajo me dice mi familia tenía nueve tareas de tierra en la sierra la sierra es las montañas San José de la Mata y y éramos seis nos tocaba una tarea y media entonces o a trabajar la tarea y media o guardia o o seminarista o seminarista señores así mismo fue eso fue lo que sucedió o te llevo no pero que ese muchachito nació así porque hay uno que nace así a todito le dan la hembra a una monja y el varón un cura cuando tenían ese sacramento de las ordenaciones sacerdotales que bendiga la familia te felicito porque nos observaste mucho y no asumiste tu es que son muy sabios de todos y además te había hablado de eso sobre mojado sobre los temas porque ha confeccionado alguno de ellos nos vemos ahorita a las 5 de la mañana